Podemos llevar a la Fiscalía el informe auditor del Tribunal de Cuentas en relación a las ayudas al carbón entre los años 2008 y 2017 que indica que se gastó de forma irregular unos 30 millones de euros en tres grandes proyectos. El Montepío de la Minería, Futeca de Agroalimentación y Fundoma, el Orfanato Minero. Lo novedoso de este informe es que por primera vez se señala a responsables políticos en delitos que podrían ser fraude en subvenciones públicas, malversación y falsedad documental. Se dice que hay responsables políticos que tenían que haber hecho una función de control que no la han hecho, que no la han hecho evidentemente de forma consciente y que eso ha supuesto un quebranto de dinero público. No solo que se malgastaron los fondos mineros y que se utilizaron cosas que no se debían, sino que conscientemente se decidió no evaluar a qué proyectos se entregaban y no evaluar si eran los mejores proyectos y no controlar cómo se estaba gastando ese dinero en el periodo de devaluación de 2006 a 2017. E incluso no solo eso, sino que se llegó a cambiar un real decreto del Ministerio porque era la única forma de poder conceder el dinero al Montepío de la minería, que era lo que se quería hacer. El nivel de ocupación del Montepío es del 27% en un proyecto que se llevó 27 millones de dinero público y que se acometió ajustando la ley a la subvención necesitada. En el caso de la Fundación Docente de Mineros Asturianos, Fundoma, se desviaron 3,6 millones de euros para fines que ya acometía la propia administración. Y en el caso de la Fundación Tecnológica y Formativa en Alimentación, FUTECA, facturó 523.000 euros a una empresa del propio beneficiario de la subvención que no justificó para que se destinaba ese dinero. La pregunta es, y es lo que dice el Tribunal de Cuentas, cómo puede ser que se concediesen proyectos y se financiasen proyectos sin ninguna clase de justificación técnica para conceder esa financiación y cómo puede ser que nadie evaluase si el dinero se estaba gastando correctamente, si esa justificación de subvenciones era legal. En la CUSPIDE, para depurar responsabilidades, se sitúa el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo a las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Industria, así como a secretarios de Estado, consejeros y sindicatos implicados en la gestión de los fondos mineros.